Muy buenas gente de YouTube, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video, el cual puede ser considerado la segunda parte de la guía de Nahida, en el cual hablaremos exclusivamente de los mejores equipos de ella, con sus respectivas variantes y explicaciones en cuanto a Bull se refiere. Este video es una continuación de la guía anterior, donde expliqué que por las composiciones tan amplias que tenían, debía ser una segunda parte donde explicaríamos todos los equipos posibles y viables para ella, desde equipos transformativos hasta composiciones hipercarry, de todo eso hablaremos en este video. Sin embargo, si tienen dudas sobre cómo armar a Nahida, puedes volver a ver el video anterior y darle una ojeadita. Allí hables sobre todo de ella, sus talentos, armas, artefactos, composiciones, por si tienes dudas sobre cómo se equipa. Así que con esto en mente, empezaremos con esta nueva dinámica. Antes de empezar, vamos a hablar sobre los órdenes de equipos. Empezaremos con los más free to play y los que la gente tiene más chance de usar, hasta sus respectivas ballenas, donde todo depende de los críticos, los buffos y el balance en artefactos, con sus respectivas armas caras, exclusivas o 5 estrellas. Así que empezaremos por hablar de los tres equipos que hablamos en la guía de ayer. El sobreflarecimiento, florecimiento y crepitar, ambos con reacciones transformativas. Por parte del sobreflarecimiento o hiperbloom, tenemos una de las composiciones más desbalanceadas de todo el juego hasta el momento, y que a su vez requiere de una inversión mínima. Recapitulando la forma en que esta funciona, este año se genera al momento de detonar las semillas que se crean con las reacciones de Hydro y Dendro, las cuales explotan al contacto del elemento, que en este caso es Electro. Estos daños son en base a dos factores. El primero y más importante es el nivel actual del personaje. Esto quiere decir que mi personaje hará más daño con los sobreflarecimientos si está subido a nivel máximo, es decir, 90. Y segundo, la maestría actual del personaje, donde por cada punto extra o adicional que consiga con artefactos, armas, consenencias elementales, pasivas de armas, personajes que brinden maestría, etc., mi Electro detonará con más fuerza las semillas. Fuera de ahí, cualquier otro tipo de stat, como los críticos, ataque porcentual, vida, defensa, nos da totalmente igual, porque solo necesitamos de estos dos sencillos factores para generar todo el daño que este nos puede brindar. Entonces, volviendo al equipo como tal, la composición base o core está compuesta por un Hydro y Dendro que genera las semillas, y un Electro a full maestría y nivel 90 que las detone. Y como esta es una guía de Nahida, el Dendro claro aquí será ella. Por parte de Hydro debe ser un personaje que contrarreste la aplicación tan demencial que ella tiene con su omnisciencia y su tricarma crisolador, y ese único que puede responder es Shinkyu. Para que este equipo funcione, o más que funcione, que se le saque el mayor provecho, debes llevar el trapito con la Arconti, para que responda a la necesidad que Nahida te pide de un Hydro decente. Y por parte del Electro, la más popular en estas puede ser una Shogun Raiden, quien con su respectiva build de maestría detonará las semillas de forma continua y fácil con su ojo del castigo atronador. En perspectiva, este equipo no es muy frituplique digamos, es decir, ya tenemos dos personajes 5 estrellas en él, pero aquí es donde entra Kuki Shinobu, el reemplazo del Arconti Electro. Esta cosibilidad elemental puede activar las semillas incluso cuando no haya enemigos, cosa que Raiden no puede hacer, haciéndola un personaje excelente y muy versátil, recordando que ella tiene la capacidad de curar con esta misma elemental. Estas dos son las más populares, aunque de por sí, cualquier Electro con maestría elemental puede ir aquí perfectamente, reemplazándolas en caso de que tengamos tan mala suerte de no tenerlas. Y ya con estos tres, tendremos el equipo completo para que en campo se haga la magia. En cuanto al cuarto personaje, este será uno que se conoce como Flex o Variable, que puede ser literalmente cualquier cosa, hasta una Kiki si así lo deseas, porque el equipo de por sí ya está armado, no necesitas nada más. Pero en vez de estorbar con este cuarto personaje, podemos mejorar el equipo, adicionando otro Jairo que aplique más de este elemento para asegurar las semillas, o un protector como Shon Lee, que baje a la par resistencias dentro para que las semillas hagan más daño. Pero en sí, el equipo ya está. Esto es lo esencial para hacerlo funcionar. Algo similar pasa con el equipo de Crepitar, donde en lugar de un Electro con maestría elemental a full, es un Pyro con maestría elemental a full, quien con la misma inversión puede hacer un daño considerable, siendo literalmente los mismos números que se generan con Hyper Bloom. Después de todo, los escalados de Hyper Bloom y Burgeon son los mismos, es decir, un daño multiplicado por 3 referente al daño base. Lo que los diferencia es la forma en que afecta al enemigo, ya que mientras Hyper Bloom se redirige al enemigo más cercano, el Burgeon explota, haciendo esos 28.000 de daño en todo el área, volviéndose un equipo extraordinario para destruir múltiples enemigos, posicionándola a lo que yo considero como la reacción más rota de todo Genshin Impact. El problema con esta es que, así mismo como este daño en área es una ventaja, también puede flaquear contra jefes, ya que al remover el aura de aceleración que se genera normalmente con Electro y Dendro, las semillas son menores en estas variantes de equipos. Al igual que en el apartado sobre florecimiento, cualquier Pyro puede ser armado de esta manera, pero quien más destaca es Toma, ya que este es el único que puede hacer ataques coordinados relativamente rápidos para detonar los núcleos de Endro. Y si no tienes un Toma, Deje también podría entrar ahí, con la misma build que se le coloca al cocinero a los Kamisato, pero ten presente que una vez lo tengas, a Toma me refiero, descartarás a la Leona, más que nada porque la activación de su cerco ignio es muy larga y molesta hasta cierto punto. Sin embargo, sigue siendo una opción relativamente decente para todos quienes decidan armar a full maestría elemental para detonar las semillas con Pyro, y sigue siendo reacciones transformativas, que es lo más importante. Ambas reacciones por separado son maravillosas, pero cuando decides juntarlas en equipos donde se aplique ambos elementos, es una mezcla de sensaciones indescriptibles, donde mi niño perrito Razor lidera esta nueva religión. Resulta que Razor tiene la capacidad de generar ambos daños, Hyper Bloom y Purgeon, gracias a su definitiva, donde ésta invoca un stand que golpea con Electro. Ahí está la aplicación de Hyper Bloom. Y fuera de eso, sus ataques de mandoble, que originalmente fueron diseñados para hacer ataques físicos, los convertiremos a Pyro, para que con el campo de apoyo de Bennett, se le embulla la mandoble y explote las semillas restantes que no fueron activadas por el lobo, haciendo que los enemigos desaparezcan de un solo toque. Es decir, tan solo mira como cae el pobre Oni de 5 zarpazos, bien dados de cerrazo. Sobra decir que en este equipo, él va con una buhila enfocada a la maestría elemental, como si se tratase de una Raiden, o toma, con su respectiva mandoble de maestría, donde incluso tenemos la mandoble del evento de Monsta, que dieron hace unos meses, la llamada Fierro Florio Orlado. Le colocas esta arma, lo equipas como se debe, y lo llevas con estos acompañantes, y ya tendrás un perrito que hará bastante daño, que ni el enemigo más fuerte podría aguantar. Un pequeño dato en los talentos, es que debemos buscar subir la definitiva a nivel 10, para conseguir ese 40% de velocidad de ataque, que nos ayudará a pegar más Pyro consistentemente. Con esto no estoy diciendo que hay que coronar esta habilidad, recordemos que la C3 nos brinda 3 niveles de habilidad del comillo y relámpago, es decir que la habilidad que ustedes miran al 10 aquí, en realidad solo la subí al 7, y la constelación hizo el resto. En cuanto a la build de los demás, debe cambiar algo más abstracto, ya que el set de nobleza al que se le equipa generalmente a Bennett, no le servirá de mucho a un Razor que ni ataque tiene. Aquí es donde cambiaría todo por un set de instructor, el cual brinda 120 puntos de maestría a Razor, que será mil veces mejor que un set de nobleza. Los otros dos, Shinkyu y Nahida, seguirán con la misma build, emblema y recuerdos del bosque, pero ten presente que uno de los dos, o los dos, deben tener armas de Favonius. Esto para que la ulti tan cara que tiene Razor se pueda recargar, aunque si tienes buenos subestats de recarga, más o menos unos 150%, no deberías tener problemas para recargarla. El equipo es muy bonito y todo, pero debemos decir algo en contra del pobre Razor, ya que hay un pequeño disclaimer con este equipo, y es que para que este equipo funcione, debes tener activada la C6 de Bennett, para que, nuevamente, la mandoble se embulla en Pyro, y explote todas las semillas instantáneamente, aunque si por ti fueras la activarías, pero digamos que no la tienes, porque te quedaste en la C5 o algo así, Razor no sería más que otro electro del montón, que aunque lo hace muy bien, no destaca a los demás electro de maestría elemental. Olvidándonos un rato de las reacciones transformativas, vamos a pasar a las de intensificados y propagaciones, es decir, hablaremos de los equipos Hipercarry Dendro, mi parte favorita del video. Y no es por nada, soy Main Sumeru, solo me falta Anilou, aunque le voy a tirar hasta mis ahorros free to play, para intentar sacarla. En la siguiente me sale. El caso, es que al haber hecho tantas pruebas con ellos, ya tengo clara la información que les vengo a traer. En este apartado, vamos a mencionar dos personajes 5 estrellas, que son considerados perfectos para este rol. Empezando con Alhaitam, quien tiene un kit interesantísimo para aplicar bastante Dendro. Pero, a diferencia de lo que pasa con Nahida, quien se lleva como driver con su set de recuerdos del bosque, aquí Alhassen será un DPS, al que se le buscará agravar todos los golpes de su elemental, y ataques básicos con el elemento electro. El daño que este crea con la propia Nahida, es tan descomunal, y tan constante, que no hay enemigos que alcancen a aguantarle un combo. Otra ventaja que tiene referente a otros personajes, es que, aunque su ulti sea relativamente cara, 70 puntos, con la consonancia elemental electro, más las partículas que generan Nahida, esta recarga baja abruptamente. Donde mi Alhassen tiene tan solo 116%, y con esta pequeña trampiñuela, llega la recarga de su definitiva justa, para hacer la rotación perfecta, y de paso ponerle más críticos, maestría, y ataque porcentual. En este equipo no se puede mover nada, porque perdería las propiedades que buscamos con las consonancias elementales. Aunque el único que puede retirarse de ahí, es Dory, por otro electro healer como Kuki, o Sean Lee, que baja resistencias Dendro, y por un escudo para que no te interrumpan. Sé que no tiene nada que ver con la composición de Hiper Carry, pero Alhaitam también se puede llevar como si fuera una Nahida, con recuerdos del bosque para que baje resistencias elementales, y se lleve en un Hyper Bloom o un Burgeon. Es una opción, pero no lo abordaremos porque esto es un video de equipos de Nahida, no de Alhaitam. Para finalizar, si necesitas saber cómo armarlo, puedes ir a ver mi guía definitiva de Alhassen, donde explico cómo se debe armar dependiendo de lo que necesites. El segundo Hiper Carry que analizaremos es el de Sino, si no por medio de su elemental, puede habilitar bastante daño y constante, al entrar en el estado de abrecaminos del juramento, de su definitiva rito sagrado, Celeridad Lupina. Sin contar que los ataques básicos crean un daño constante Electro que Nahida apoyará bastante bien, con el ataque coordinado de su tricarma Crisolador. En la mayoría de los casos, ella es una excelente compañera de Sino, a tal punto de que, como hablé en un video de análisis de Sino, el Chacal tiene una dependencia exagerada a ella, a tal punto de que, para que valga la pena jugar con él, debes tener en tus filas al Arconte Dendro, si no es el caso, Sino pierde demasiado, y sería un Electro más del montón. Sin embargo, con este equipo en pantalla, desataremos el potencial de Sino, aplicando bastante daño y de forma constante, que los enemigos que estén afectados por las aceleraciones, sufrirán de forma exagerada. Otra variante que existe, y es más usada de forma Nuker o para Speedruns, es reemplazar a Sean Lee o Kuki de ese equipo, como escuderos o healers, para pasar una composición ofensiva con Kazuha, quien, aparte de bajar resistencias elementales Electro, potencia Sino con el Bono Elemental, que este brinda en base a cuánta maestría tenga, cuando es el Torbellino Electro. El equipo sirve, lo que pasa es que te morirás muy rápido, porque no hay supports o healers, pero el equipo funciona, y para hacerse rápido el abismo, es excelente. Aunque esta combinación funciona bastante bien, y si la armas, los enemigos pueden caer relativamente rápido. En realidad, lo más bonito en él, es llevarlo en composiciones de Quick Bloom, que no es lo mismo que Percarry, donde agregaremos un Hydro, para que genere semillas con Nahida, y Sino las detone. Este Hydro generalmente es Yelan, ya que esta aplica menos Hydro que Shinkyu, y esto es mejor, ya que haremos que el daño de Aggravate, esté por encima del de Sobreflorecimiento. Aunque el trapito no va mal ahí, simplemente ponemos a la niña Yelan, para que el protagonismo lo tenga Sino, y no las semillas que Sino detona con sus ataques. Por eso el equipo del doble Dendro del doble Electro, es mucho mejor este segundo, aunque no sea considerado hipercarry como tal. De hecho, en la comunidad se habla demasiado de un equipo de este estilo, donde haya un doble Dendro más una Yelan, y este segundo Dendro sería Baizu, con recuerdos del bosque más cuentos de cazadores de Aragones, y Nahida se le lleve con sueños aureos a full maestría. Pero esto no está probado aún, más que nada porque Baizu aún ni ha llegado, pero cuando venga, le haré una guía dedicada enteramente a este equipo, que promete bastante. Siguiendo con los equipos, tenemos un excelente que involucra a personajes que, a diferencia de los anteriores dos, no requieren de tanta inversión en campo para sacarle su máximo provecho. En el equipo más dinámico del juego, los llamados Quick Swap. Empezando con los Electro, tenemos dos personajes que lo hacen bastante bien, Ketchin y Yaemiko. Ellas tienen una particularidad, y es que no dedican, o más bien, no necesitan estar tanto tiempo pegando, más bien ellas solo salen, pegan con sus habilidades elementales y definitivas, unos cuantos básicos de promedio, y nos devolvemos a los otros. La magia aquí, es que cada personaje aplica un efecto sobre los enemigos. Kazuha baja resistencias elementales Electro, Nagida les pone una marca Dendro, y baja resistencias Dendro para sí misma. Y por parte de los otros dos Electro, mantienen el aura de aceleración activa, para multiplicar el daño de Kusanali y Ketchin. Lo mismo pasa con Tignari, con diferencia a que el DPS del Quick Swap es un Dendro, pero que en esencia cumple el mismo papel, y éstas beneficiarse del aura de aceleración, que Fischel o Yaemiko, pueden habilitar con su Electro. Además de Nagida, que baja resistencias elementales, además de potenciar la maestría elemental a Tignari. Y aquí, en este equipo de Tignari, como Kazuha no puede bajar resistencias elementales Dendro, la idea es que Zacarosa sea la Nemo con Sombra Verde Esmeralda que vaya aquí. Recordemos que ésta puede brindar más maestría elemental al equipo, en base a cuanta tenga ella. Que en un promedio, ella comparte unos 150-160 puntos, al momento de generar un torbellino con su elemental y definitiva. Para que así, los ataques cargados de Tignari, junto a la reacción de propagación que éste hace, sea mucho mayor. Bueno, ahora que lo pienso, ella puede ir a un equipo de Quick Swap de Ketchin y Yaemiko. Ella puede formar un papel muy importante en este equipo. Además de que, si lo haces bien, su definitiva puede brindar bono elemental como lo hace Kazuha con su C6. O sea, Zacarosa con su C6. Así que, si no tienes a Kazuha, no te preocupes, que Zacarosa lo puede hacer igual de bien. Volviendo a los equipos de reacciones transformativas, me acordé que Tartel existe, en este equipo maravilloso de daño múltiple y constante, el Intergracional. No sé dónde sacan estos nombres los que crean los equipos tan bien curiosos. Este equipo no tiene falencias en cuanto al daño. Bueno, sí tiene una. Y ese nombre todo feo que le colocaron. Bueno, pero al caso, en este tenemos a Tartalia como Driver General Hydro en campo, y Nuker, que reventará a los enemigos afectados por el aura que coloca a Kazuha con su definitiva en Pyro. Además, Tartalia tiene una pasiva que es el Riptide, quien ataca en área cuando un enemigo es derrotado, haciendo que una vez muera el primer enemigo, empiece la fiesta de reacciones elementales. Además, Tartalia con Najidia puede generar semillas Dendro, las cuales serán detonadas por Kazuha con su aura Pyro, de su viento del otoño del filo de las 10.000 hojas, o sea, su definitiva. Y como ya mencionamos, el daño de estas semillas es en base a la maestría elemental, y como Kazuha se arma maestría, el daño es literalmente similar al que hace un personaje Electro o Pyro común y corriente con su maestría elemental, y con su sed de sueños aureos o Flor del Vida del Paraíso. Este equipo tiene la variante en la que se puede llevar un Ayato para intentar hacer lo mismo pero con una menor aplicación Hydro, pero él en ese equipo le sigue yendo relativamente bien. Contempla usar este equipo si quieres usar más de tus Tartalias. Y aquí estamos hablando de los florecimientos, se me vino a la mente intentar hablar de los equipos de Fridge, de Krio y Dendros con un Hydro a full maestría elemental como Kokomi o Bárbara, pero esos equipos siempre me parecieron una pérdida de recursos, por no decir otra cosa. Básicamente porque el daño se genera en base a crear semillas potenciadas por la maestría que tiene Kokomi en este caso, pero el problema o uno de los tres problemas que tiene es que, primero, requiere de varios 5 estrellas para que funcione, y eso no es nada free to play friendly. Segundo, el daño a las semillas comparadas a un Hyper Bloom o Virgin es menor, básicamente porque su escalado es en un x2 comparado al x3 de las que mencioné antes. Y tercero, este equipo solo funciona contra enemigos congelables, es decir, que contra jefes no se puede llevar, porque se moverán y las semillas que tanto trabajo te costaron generar, estarán a kilómetros del bicho que intentabas matar. Y si no hace más daño que un Hyper Bloom, ni tampoco lo hace tan rápido como estos, ¿para qué nos molestamos armando estos equipos? Para esas gracias, mejor juega un Hyper Bloom free to play, que hace un mejor trabajo que este equipo. Y ya con este último, acabamos la guía de equipos de Nahida. Como vimos en todo el video, Nahida tiene una infinidad de equipos que incluso no alcanzan a ser mencionados de manera detallada, porque, nuevamente, el video duraría lo que una precuela de Marvel, pero la información más importante fue detallada, donde se explicaba cómo se jugaban los equipos, y de qué personajes estos se conformaban, dando incluso opciones para cambiarlos por si no tenías uno o dos personajes de los que mencioné. Además de que a varios ya les he hecho una guía, la cual tendrás acceso si visitas mi canal de YouTube, y no te quedas solo con este video. Tengo guías para casi todo en el juego, y las que vendrán que se vienen personajes buenos en esta versión, si es que no me da pereza hacer otras. Pero nada, espero el video les haya gustado. Ya saben que cualquier duda que tengan, será resuelta en la caja de comentarios, y en mis streams en Twitch. Si quieres ir a darte una vuelta por allá, estás cordialmente invitado. Y con esto no me queda nada más que decir. Muchas gracias por ver este video, y nos vemos en otra oportunidad.